A continuación, ilustraremos cómo almacenar en forma permanente estándares y lotes en su base de datos. DataColor Tools trabaja con dos tipos de bases de datos, una para usuarios textiles y otra para usuarios de pigmentos. Ambos tipos de bases de datos usan la misma mecánica para almacenar estándares y lotes. Sin embargo, hay diferencias para la recuperación de los datos. Para almacenar un estándar, usted necesita asegurarse de que el estándar deseado se muestre activo en su escritorio. Para este ejemplo, guardaremos el estándar STD Green PL. Para almacenar este estándar, simplemente presione el botón Almacenar estándar. Al hacer esto, se abre una ventana que muestra las carpetas disponibles en la base de datos. Seleccione una de ellas, en nuestro caso Demo, y haga clic en el botón OK. El estándar está ahora almacenado en la carpeta Demo. Si fuera necesario almacenar varios estándares, el programa cuenta con un botón para hacerlo. Seguidamente, ilustraremos cómo almacenar lotes. Observe que debajo del campo del lote hay dos botones para almacenar. Almacenar lote guardará el lote actual y almacenar todos guardará los 63 lotes en su escritorio. Para esta demostración, almacenaremos todos los lotes en la carpeta Demo. Durante el proceso, el sistema lista los lotes a medida que son almacenados. Es muy importante mencionar que no es posible almacenar un lote sin haber guardado previamente un estándar. Los lotes y estándares están asociados internamente. Usted puede guardar lotes en diferentes carpetas y al momento de ser recuperados, el sistema listará todos los lotes conectados al estándar. Ahora demostraremos cómo recuperar datos en la base de datos textil. Para facilitar la demostración, hemos eliminado todos los estándares y lotes de nuestro escritorio. Usted debe comenzar por recuperar un estándar antes de poder recuperar sus lotes. Empezaremos por recuperar el estándar almacenado previamente en la carpeta Demo. Para recuperar un estándar, haga clic en el botón Recuperar estándar. La pantalla muestra un pequeño diálogo. Del lado derecho del diálogo encontrará dos botones con tres puntos cada uno. El botón superior permite cambiar la carpeta predeterminada, en este caso DCI, que es la carpeta principal. El botón inferior examina todos los datos en la carpeta seleccionada. Para este ejemplo, haga clic en el botón inferior y seleccione la carpeta y su contenido. Presione OK y OK nuevamente para recuperar su estándar en el escritorio. Para recuperar lotes, presione el botón Recuperar lote. En el diálogo, presione el botón Examinar datos. Observe ahora cómo todos los lotes asociados internamente con el estándar STD Green PL se muestran en pantalla. Los lotes pueden ser ordenados haciendo clic en los encabezados de columna. Usted también tiene la habilidad de seleccionar un lote, un grupo de lotes o todos los lotes utilizando convenciones de Windows. Una vez que haya seleccionado sus lotes, presione OK dos veces y sus lotes aparecerán en el escritorio. A continuación, demostraremos cómo recuperar datos en la base de datos de pigmentos. Para esta demostración, hemos eliminado todos los datos del escritorio. Recuerde que debe recuperar un estándar antes de poder recuperar sus lotes. Seguidamente, recuperaremos el estándar y lotes almacenados previamente en la carpeta Demo. Para recuperar un estándar, haga clic en el botón Recuperar estándar. El sistema abre un diálogo que le permite seleccionar la carpeta y el estándar. Haga clic en Abrir y su estándar aparecerá en el escritorio. Para recuperar lotes, presione el botón Recuperar lote. En el diálogo, note que todos los lotes internamente asociados con el estándar STD Green PL son mostrados. Los lotes también pueden ser ordenados haciendo clic en los encabezados de columna. Y usted podrá seleccionar un lote, un grupo de lotes o todos los lotes utilizando la tecla Shift. Una vez que haya seleccionado sus lotes, presione Seleccionar y sus lotes se mostrarán en el escritorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!